Hemos tenido algunos reclamos de algunos compañeros que yo creo que, si bien no hace, digamos, a la gravedad, si bien no es grave, pero sí es preocupante, para nosotros es preocupante. Mucho cambio de personal de un área a otra, que nosotros entendemos que por ahí las gestiones, cuando vienen, arman su equipo en función de los proyectos políticos que tienen. Eso lo entendemos bien. Lo que por ahí no entendemos, algunos cambios que para nosotros son sin sentido, de un área a otra, porque en esta área hay mucha gente, y después traen de otra área a cubrir la vacante que se fue. Entonces, yo personalmente creo que obedece más a una cuestión política que no administrativa. Y eso yo creo que hay que radicarlo de una vez por todas. Yo creo que la gente no puede estar, no sé si el término es este, manoseada o no, pero de un área a otra. Yo no creo que sea esa la intencionalidad, pero bueno, en esta mesa también lo vamos a conversar al tema, creo que la gente que va a ser designada sabe de esto y no quiere que estas cosas sucedan. Así que ojalá que tengamos buenas respuestas con ese tema. Gracias. 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 Gracias.